...concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, don Vicente, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, cuéntanos, ¿por qué motivo Gretzi decide hacer un ERTE en la Empresa Municipal de Transportes de Valencia? Bueno, pues no deja de ser sorprendente que plantea hacer un ERTE porque la gran mayoría de los empresarios... ...que están sufriendo en estos momentos esta desgraciada crisis económica como consecuencia del coronavirus... ...ya les gustaría tener al menos el 60% de los ingresos asegurados. Pues bien, la Empresa Municipal de Transportes tiene el 60% de los ingresos asegurados... ...porque se les transfieren mensualmente desde el consistorio, desde el Ayuntamiento. Con lo cual, digamos que una necesidad, si bien es cierto que como consecuencia del confinamiento... ...ha bajado la facturación en materia de tickets, estamos hablando de algo coyuntural y puntual. Y además no hay que olvidar que estamos hablando de una empresa que lo que presta en definitiva es un servicio público. Por eso está financiada por el Ayuntamiento. Bien, lo que sucede es que al final habían cuatro millones, más de cuatro millones como consecuencia de esa estafa... ...en ocho transferencias bancarias a Hong Kong durante 21 días que fueron incapaces de identificarlas... ...y que por otro lado, bueno, pues ahora se plantea esta coyuntura o esta situación para intentar lavar la cara. ¿Cómo pretenden hacerlo, don Javier? Pues planteando un ERTE por motivos de causa de fuerza mayor. ERTE que ya por parte de las autoridades laborales de la Generalitat Valenciana ha sido desestimado. Esto ha sido desestimado porque indudablemente no estamos hablando de una empresa que se pueda acoger al cierre obligatorio por el decreto. Y tampoco ha mermado el 75% de sus ingresos, que son los dos requerimientos que se plantean para poder establecer un ERTE por causas de fuerza mayor. Con lo cual, en definitiva, esto no era ni más ni menos que una pequeña triquiñuela para que una cuenta de explotación... ...que ya había perdido cuatro millones como consecuencia de una estafa, que además no se había provisionado contablemente... ...bueno, pues ahora provisión esta coyuntura o esta situación para intentar sanear las cuentas, en este caso a costa de los empleados. Don Vicente, y cuéntenos, ¿qué fue de esa estafa? ¿Sabemos si Celia Zafra fue víctima o fue cómplice? Vamos a ver, yo tras el... porque además pertenezco precisamente al Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes... ...y soy miembro de la comisión de investigación que se ha establecido. Hay algo que tengo bastante claro y es que la señora Celia Zafra al final fue una víctima. Fue una víctima de una estafa al uso y que realmente los responsables de toda esta estafa son aquellos que no tenían unos procedimientos adecuados... ...como van a haber sido capaces de detectar ocho transferencias irregulares a algo que no tenía ningún objeto real. Es decir, hombre, pueden colarte la primera, pueden colarte la segunda, pero hombre, ocho transferencias hasta un total de más de cuatro millones de euros en 21 días... ...y que no salte ni un solo dispositivo de alarma en la organización y que tenga que ser precisamente la propia entidad financiera la que, como consecuencia de la aplicación de la ley de blanqueo de capitales... ...acabe diciendo que este movimiento es absolutamente anormal y lo ponga en conocimiento del gerente de la compañía... ...pues yo creo que al final lo que hicieron con doña Celia fue ni más ni menos que buscar una cabeza de turco. Lo realmente grave, don Javier, ¿sabe qué es? Que de esto han pasado unos meses y no se ha modificado ni un solo procedimiento de la compañía para ser capaces de detectar otro posible estafa. Con lo cual, bueno, pues no deja de llamar poderosamente la atención que vengan a dar clases de gestión aquellos que les colaron ni más ni menos que cuatro millones de euros. Pero, don Vicente, ¿cómo es posible en un ayuntamiento donde para mover un papel hacen falta 17 sellos, tres auditores, un secretario... ...para hacer una transferencia o pagar una cosa de unos pocos euros, ha de pasar por no sé cuántas firmas? ¿Cómo es posible que se reciba un email, mándeme señorita urgentemente muchísimos millones que debe de hacer un acuerdo en el extranjero? Sí, sí, ahora mismo. Claro, esto es lo que no deja, don Javier, de sorprender a todo el mundo. Es decir, bueno, básicamente no es el ayuntamiento. De hecho, en la comisión de investigación tuvimos ocasión de hablar con los interventores del ayuntamiento y dijeron, esto nunca hubiera sucedido en el ayuntamiento. Pero es una empresa pública y lo que sucede es que adolecían absolutamente de cualquier mecanismo de control. Mire, le voy a dar un dato. Cuando en esa comisión le pedimos, tras mucho solicitarlo, que por favor se nos enseñaran aquellos procedimientos donde estaba escrito, cuál era la forma de habitual, cómo se balanceaban los riesgos para que no sea la misma persona que firme, que autorice el pago, etcétera, etcétera, vamos, lo que hace cualquier compañía, acabaron enseñándonos unos documentos manuscritos más propios de envolver el bocadillo que de lo que se puede llamar unos procedimientos. Con lo cual, es decir, básicamente porque esta compañía, la empresa municipal de transportes, está pésimamente gestionado, y lo que es peor, no ha habido responsabilidad política ni dimisión alguna. Sigue el presidente del Consejo de Administración y sigue el gerente, al cual además le subió compromiso con todas las prebendas del PSPV, de los socialistas en Valencia, el sueldo en un 10%. Pues a Celia Zafra la despidieron a raíz de esto, como usted dice, será una cabeza de turco, pero si algún día se descubre que no fue la responsable, ¿quién la va a compensar? ¿La readmitirán? Bueno, esto está en manos de los juzgados en estos momentos. Por parte de la compañía no se adinieron a ningún tipo de negociación en el SMAC, y bueno, pues está en estos momentos pendiente de un juicio por lo laboral, pero vamos, yo creo que de cualquier modo, si no se produce la remisión, una indemnización dará lugar sin tipo de duda alguna. Bueno, centrémonos en la crisis del coronavirus, después de la chapuza que hizo el gobierno de enviar cientos de miles de mascarillas defectuosas a las comunidades autónomas, hoy la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, ha reconocido que en cinco de sus departamentos fueron utilizadas esas mascarillas por profesionales sanitarios, pero no ha sabido especificar qué cantidad de mascarillas repartieron. Esto es algo realmente sorprendente de la señora Ana Barceló. La señora Ana Barceló, si se está caracterizando por algo, es, en primer lugar, por sus declaraciones fuera de lugar, en muchas ocasiones. Quiero recordar esta, por ejemplo, que hizo de que si se habían infectado los sanitarios era porque se habrían ido el fin de semana por ahí a contagiarse, y luego después no está facilitando los datos que se le están requiriendo. La transparencia brilla por su ausencia, y claro que evidentemente había mascarillas defectuosas, siguen faltando todavía EPIs en la sanidad valenciana, y esto es algo que han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones el personal sanitario, que este concejal, a través de sus declaraciones en los medios, también ha puesto de manifiesto, y que desde luego no nos cabe ninguna duda que acabará costando un precio político importante tanto a la gente de Compromís como del PSPV, porque además quiero recordar que los sindicatos médicos ya han emprendido acciones legales contra la propia Consellería y contra la propia Ana Barceló. Bueno, hoy en los telediarios nacionales de Televisión Española, la cadena amiga del Gobierno, hemos podido ver informaciones a bombo y platillo diciendo que en la comunidad valenciana se había iniciado hoy el reparto de mascarillas gratuitas entregadas por la Generalitat para los colectivos de riesgo, que con su cartilla sanitaria podrían ir a las farmacias a recoger las tres unidades. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, pues mire, yo lo único que sé es que esta misma noticia la llevan diciendo, desde luego desde hace cuatro días, que las colas en las farmacias desde hace cuatro días se vienen produciendo y que no las han habido. Entonces, bueno, pues hoy yo he visto la misma noticia, pero me consta que al menos en las farmacias a las que yo he podido tener acceso, esto tampoco se ha producido, con lo cual parece ser que nuevamente, al menos como mínimo, insisto, no conozco todas las farmacias, mañana tendré inputs de más sitios, pero a fecha de hoy, como mínimo, no es del todo cierto. Bueno, a ver si es propaganda de esa, para no inturdular la imagen del Gobierno. Lo que sucede es que al final hacerse propaganda con determinadas cosas, yo creo que no es propaganda, sino es un profundo acto de irresponsabilidad, don Javier. ¿Qué sabemos, don Vicente, del Hospital General de Alicante, donde ha llegado el material que enviaba la comunidad autónoma, material sanitario, han abierto las cajas y había cucarachas? Pues otra más, otra más absolutamente de lo que está demostrando la absoluta incapacidad para gestionar. Mire, vamos a ver si es que al final esto no deja de ser tremendamente sorprendente todo lo que estamos viviendo. Vemos que llegan una serie de test y que no se acaban practicando. Vemos que siguen faltando EPIs. Vemos que llega material y cuando llega material es de escasa calidad. Y lo que ya nos faltaba por ver es que además lleguen cucarachas y que por tanto ese material quede en desuso. Bueno, pues también lo hemos visto en el Hospital General de Alicante. La pregunta al final es, si nos queda ya algo más por ver, es que acaso la siguiente va a ser como está sucediendo en otras comunidades autónomas que el número que se nos está facilitando por parte de la consellera no es real. Y lo digo porque ya hace días que no se nos pasa a nadie los datos totalizados sino que se nos van dando el incremento simplemente con respecto al día siguiente. Y esto, para uno que es un poco mal pensado, da que pensar. Bueno, don Vicente Montañez, concejal de Vox y el Ayuntamiento de Valencia, muchísimas gracias, como siempre, por dar la llamada de los intocables. Un placer. Hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!